Hola, aquí Jaws te viene a informar que no hay buen evento, nada más Pero de todas maneras voy a mencionar algunos detalles Así que vamos a irnos al apartado de misión y ver que nos regalan por solo ingresar ese 30% de hippie disco del sutil Vas a jugar en cualquier modo, dos veces te va a regalar esta cajita de sol, en modo cualquiera PvP vas a obtener 5 puntacos Y te regalaran esta mochilita un tanto buena, ¿no? Evento del día de hoy, claro que sí, por tener 100 puntos nos va a regalar este item por 2 días 150 puntos Breakout Set por 2 días, a los 250 puntos Mystery Box S5 por 2 veces A los 500 puntos a el décimo aniversario por 3 días, así es Lo que es opción todo, también el evento de minutos, está activo Mystery Box S2 por 5 veces, nada más A los 200 minutos, tienes que completarlo para que puedas participar en la Play 4 Eso parece Bueno, por acá hay otra cosita, ahí te es de evento gratis hoy, por favor revisa tu inventario Evento para nuevos usuarios, funciona si te creas nueva cuenta, podrás obtener todo lo que ves ahí en pantalla Tenemos aquí el evento de retorno, una vez que regrese tu inactividad, que son unos 30 días por lo menos Te regalarán todo lo que ves ahí en tu pantallita de internauta El evento de asistencia funciona si durante 20 días vas jugando en cada día, 15 minutos y te van regalando un item ahí Como ves en tu pantalla de internauta Bueno, el evento este de más 400% de hippie y 200% de gol está activo también Vamos a la WPAC ahora que ya sabemos todo Así es, está todo igual que ayer, que anteayer, lo que es esta sección WPAC, Cash Alone VIP No sé cuándo activará la opción de semanalmente, pero está la opción de mensualmente y diariamente Que ya esto lo vimos ayer, anteayer y todos los días desde que apareció la neón Así es, aunque me falta usar este de aquí, no hay ningún problema Vamos a irnos a lo que es WPAC y bueno, avisarles que el Dash Strait está por un día 1 millón Y por 7, 5 millones de WC Monedas Low, aquí la sección Tienda en Arma Aquí está en descuento la Legend Normal, la Prolar, la Lalo, la Tizona, la Worse Legend de Roy La primera versión, segunda versión, tercera, cuarta versión El Hout 1 más 1 está activo, el 1 más 50 para estos 3 tipos de caja La Ultimate azul, roja y también la caja de décimo universal de la Misterio S1, S2, S3 y S4 Está activa con el 1 más 20, en total son 21 El 1 más 10 para todas estas cartas de personaje también está activo, mi amiguito El 1 más 10, compras 1, tíos 10, en total son 11 El 1 más 40, supongo que para estas dos cajas Si no es así, pues bueno, ahí está 1 más 41, bueno, son total 41 Tenemos el 1 más 35 para estas dos, Olímpica María y Blanca 1 más 30, así es O bueno, sí, para la Copa Latam en total son 31 Claro que sí La Copa 2019 Box está el 1 más 15 En total son 16 Megaboz, el 1 más 7, en total son 8 Y la Carácter es, bueno, el evento 1 más 1, son 12 en total Perfecto Una vez visto esto, ahora sí que sí Quiero saludar a los buenos internautas Quienes son miembros del canal Uno es Jan Sajami y Ruiz Muchísimas gracias por estar unido aquí al canal Se te agradece de todo corazón Así es, el otro es Juan Sotil, Johan Vargas 7W7, Antoni Takanga Valero, Green Gaming y Jarles Gutiérrez Ustedes son unos cracks y que no digan lo contrario Así es, amiguitos Gracias, gracias Vamos a irnos ahora a lo que es, bueno, sección de regalos Saludos para, no sé, otro internauta No me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero bueno, ahí está Ya no puedo ingresar a la cuenta de Uno New Zeta Flow, no tengo acceso Internautas Así que vamos a estar aquí en la cuenta de Haked y Clear De una forma definitiva Vamos a quitar lo que es la animación para que este video no se haga tan extenso Así es, internautas Tenemos la 2019 Monthly 7 King Granite Otro de aquí que es la, no sé, FNG Y bueno, otro item que es la 2019 Bueno, Monthly, ahí está Edis, Jaws Eh, bueno, jeje Por ahí están comentándome los internautas Perfecto Mystery Box Jeje Ya deberían reconocerme solo con eso, mi amiguito Pero bueno, son cosas, son detalles Saludos para Zorrito XT Muchísimas gracias por estar aquí Comentando Bueno, preguntando más que todo Gracias, gracias Vamos a usar la UMAS Hace tiempo que no uso la UMAS en la Monthly 10 A ver que nos regalan Bueno, es de esperarse Son cosas que tienen que tocar Me desanime un poco lo que es esta cajita Pero, ¿qué se puede decir si esto regalan por 14 días? Bueno, por acá hay otra cosita Vamos a abrir solo 10 o unas 20 Todas las cajas, hermanos Que proceden Amiguitos Desean que abra todas las cajas Claro, ya, no hay problema Tú eres un crack y que no digan lo contrario Bueno, vamos a abrir todas ya O dejo una Uy, no sé Tengo miedo Tengo miedo Bueno, vamos a usarlo 9, Monthly 9 Ahí está esta mochila Seguimos con la otra cajita Que es la Monthly 9 Así es Otro item Bueno, a ver Quiero que ya suene el tit-tit-tit Y la caja doradita Y perfecto Me agradó la situación Perfecto Una vez hecho esto Ahora sí que sí Nos pasamos a una partida En el día de hoy Mi queridísimo Internauta del ciberespacio Hola, gente ¿A qué informarles? Vengo a informarles que este men Está dando su dash O su manu No pasa nada No me va rápido Mucho humor en el ir ese men No, no, no Personaje cartas Todo De todo Venía atrás Uy, no No Oye, ese men A mí A qué se me pega No, no Dale el dash Dale el dash Dale el dash La mierda Se pega el dash Sí, sí Se pega Se pega Tiene mucha Tiene mucho Tiene mucho Tiene mucho Sí Sí Congelá lo, men Congelálo Haz tu oportunidad Sí ¿No puedo? No Está duro Bien, bien, bien Le hemos dado duro Con toda nuestra humanidad La cartas usa Adria ¡Ojo! Cuidado Jan Cuidado Jan Mal rendición Garaz ya bien bien los dos se metió menos mala si no nos hacían trizas ayy oh no es infeliz viene con adrión el cartas el cartas el cartas pero hoy esa florcita juega demasiado men como es fácil saladín saladín oh saladín de niegul eso es vamos no me salió el dash ay cuida cuida te caes saladín saladín la madre saladín oye esa flor juega bien men se defiende muy bien y todavía es internauta no ya no puedo alcanzar me estás por el otro lado no se defiende muy bien ya dale ahí bien compañero oye bien esa flor ah por la espalda por la espalda cuidado vamos bien, me lo bajé no puedo dar el dash ya adiós 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 Jajaja Adiós Me siento incomodo Pero ese me domina muy bien El Lobo, esa florcita Mi respeto, mira una florcita jugando más que cualquier otra Caramba, ahí Nunca se confían de una flor Porque la ven todo ahí, este trébol Level bajo Se confían Bájalo, es infeliz Está mal Corre, corre O los mata Nada Jajaja Con seis puntos me bajó No manches Pero aguantate, aguantate, aguantate También al otro, era dos estrellas Lo bajé, lo bajé, lo bajé Bien, bien, bien Y voy, voy, voy Lo bajas No lo bajé Bájalo Su diablo Y quesito Mierda Cabeza, le he dado esa Al último me ha bajado Quesito Saludaré Saludaré a todos los que comentaron mi anterior video Todos somos legales Diego Toraula Legend Kizer Nos vemos Nos vemos No 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 No